Amigos, no, lo que pasa es que ellos pensaron de cuando nominamos, algunos nominaron a Huaykiria, pensaron de que era para molestar a Mario, pero no fue por eso, entonces, porque pensaron eso y armaron esta placa, para molestarlo a él. Para molestarte a vos. Como creen que yo soy el fuerte, digamos, para meterme el... El dedo en el cúmulo. Claro, sí. Sí, sí, para eso. Eso es lo que... ¿Y te enojó esta placa al principio? Sí, sí, obvio. ¿Y estás todavía enojado? No. ¿No? No le voy a dar el gusto. ¿No le vas a dar el gusto de enojarte? Tal cual, no le voy a dar el gusto de ponerme a su nivel. Ajá. Ya fue, si me tengo que quedar me quedo y si me tengo que irme voy. ¿Sentís que estaban apuntados los dos vos, sobre todo, Nachi? Yo estaba apuntado con Juan Manuel, me lo dijo Liendre. Ajá, Liendre te lo dijo. Sí, me dijo que la placa de ellos era Juan Manuel y yo. Y cuando se fue Juan Manuel, como que no sabían qué hacer y bueno, optaron por... Y optaron por vos. Y le pusieron con ella. O sea, te hicieron lo peor. No solo mandarte a placa, sino además... La placa no me hubiese molestado contra nadie, es el de contra ella. Claro, se está haciendo difícil. Sí, se me hace muy difícil querer quedarme. Ajá. ¿Entendés? Te prefiero 10 millones de veces que se quede ella. ¿Vos preferís que se quede ella? Sí. Sobre todo para que le tengan miedo a ella. Claro, es verdad. Volver a ella vuelve fuertísima. Pero vos también, ¿eh? Pero conmigo ya están medio... No me dicen nada a nadie, como que están... Pero desde el primer día que yo... Claro, no sé, porque serán porque mi mamá me vino a gritar tres veces. No sé bien qué piensan, pero son bastante básicos. A ver, vos decías, el primer día que le tienen como respeto, miedo, no sé cómo llamarlo, ¿por qué? Por la forma de hablar y... Claro, tengo un carácter medio fuerte. No, ¿en serio? Ah, no joder, no, chica, te dejo ver, no, para nada. Pero me conocés y soy bueno. No, seguramente, no, no, está bien. Como que voy medio al choque, entonces eso como que dices, opa, ¿qué le pasa? También dijo un comentario sobre los cuchillos apenas entré. Claro, exactamente. Sí, además tenés capacidad en la cocina, los cuchillos. Yo por lo menos te tendría respeto dentro de la casa. O cuando estás detrás de la cocina no me pelearía con vos. Por las dudas, digo. No sé, no sé. Por las dudas, digo. Yo nunca me peleé en mi vida. ¿En serio? ¿Nunca te peleaste? Nunca me peleé así. Sí, 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 mano a mano, ni nada, ni un grupo, nada. Una vez solo me pegaron de atrás. Te pegaron de atrás, nada más. O sea, sos un tipo pacífico. Sí, es difícil sacarme. O sea, hacerme enojar es bastante difícil. Parece que estoy enojado cuando hablo, pero espero que nunca me conozcan enojado. Ahora, cualquiera que entre, uno de los dos va a entrar y otro se va a hacer. El que entre, ¿cómo se va a sentir en la casa vos, por ejemplo, si se va Nachi? ¿Cómo te vas a sentir vos? ¿Muy sola? Sí, pero trataría, o sea, para mí, yo creo que armamos un grupo lindo. O sea, los que quedamos, que somos re poquitos. El grupo. Ese, tranquilo que te repito, dentro de la casa no se escucha nada. Sí, el grupo. Sí, ellos lo saben, seguramente. Se ve. Se ve la separación y todo. Yo creo que también trataría de seguir, que todo eso siga unido y... Claro. Bueno, obvio, quizá no también me falta. ¿Y a vos qué te pasaría si se la dejaron afuera? Bueno, al principio pensaba, o sea, dije, ya fue, voy a entrar re enojado, los voy a guardear a todos y que se vayan todos a la de sus madres. Pero, te digo, no me voy a bajar a su nivel. O sea, si vuelvo a entrar, voy a entrar tranquilo. No me voy a comer ningún abrazo ni ningún... Ay, qué suerte que quedaste, porque me parece súper hipócrita teniendo en cuenta que ellos armaron esta placa justamente para que yo me sienta mal. Entonces, que estén contentos de verme, no. ¿Todos o algunos? Eh, con el grupo de autoayuda que formamos. ¿Autoayuda? Claro. Con ese sí, está bien que te abracen. Sí, es más, pero les dije que no me abracen, porque no me iba a sentir cómodo con que me festejen que yo entré sacándola ella. O sea, vos lo que querés es nada, que no pase nada. No, sí. Entré en punto, sigamos con la vida normal. Tal cual, ahorrense los abracitos, y total me van a cubrir después por atrás. Todo bien, quédense lejos. Ahora, como un tipo, que parecés duro, seguramente no lo sos, pero digo, de afuera parecés duro. Te manchaste tanto con agua. ¿Qué pasó? Ese pedacito de cariño que necesitabas, pero ¿qué pasó? No sé. ¿Cuándo empezaste a sentir en ella el apoyo que necesitabas ahí adentro? Eh, cuando estuvo dispuesta a dármelo. Ah, vos la fuiste tanteando en un momento y ella te lo devolvió. Claro. Ah, muy bien. O sea, empezaste vos a buscarla. Sin duda, ella ni la obra. ¿No te dabas cuenta vos? Sí, pero no. ¿Cómo sí, pero no? O sea, hasta de cierto, a ver. Bueno. ¿Cómo empezó todo? No, ¿cuándo te diste cuenta? Me parece que Nachi... Ay, cuando le dijo a todos una cosa. ¿Qué le dijo? La persona favorita. No, sí. Sí, que te gustaba mi personalidad, no sé qué. Y ahí empezaron todos a molestarnos. Claro, es verdad. Vos hablaste de eso. De la molestación de la personalidad. Claro. Y empezaron todos a molestarnos y ahí como que... Empezamos a hablar más y aparte, como se daba o no sé, siempre nos terminábamos jugando solos al fútbol. Siempre que estábamos en un grupo charlando, sigamos todos. Quedábamos nosotros ahí hablando. Compartiendo más tiempo. Es verdad, vos a los que podías le decías eso, que te atraía mucho la personalidad de ella, era distinta. Es una en un millón. Muy buena para mí. Es una en un millón. Ahora, esto que pasa acá, ¿podrás seguir afuera? ¿Qué sentís? Porque, a ver, si vos salís, volvés a ese mundo que te gusta, que estás barro, que tenés un montón de amigos, vos también a tu mundo. ¿Se podrá seguir esto? Sin duda. ¿No es como, viste, en el quinto año decimos, nos llamamos, que no se corte? No, sin duda. No, no. Aparte, me mata. ¿Ah, sí? Sí, mil millones de veces me dijo, vos afuera, no, ni vos. A ese no lo vemos más, le decía Juanma. ¿Ah, sí? Sí, le decía, a este no lo vemos más. Cuando salga, no lo vemos más. ¿Y vos qué decías? ¿Vos a ver? Sí, obvio. ¿Vas a cumplir la palabra? Sí, dijo que iba a ir a Mendoza. Tal cual. ¿Vas a ir a Mendoza? Obvio. Qué lindo, qué Mendoza. Quiero aprender de vino. Quiero ser enólogo. ¿En serio? Sí, estudio gastronomía. Pues, ¿y? ¿Vas a probar mis vinos, entonces? Está muy bien. Muy bien. Sí, aparte hicimos una apuesta hace bastante. ¿Una apuesta? Justo. Sí. Antes de quedar nominados los dos juntos. Ajá. Habíamos como apostado a ver cuál de los dos iba en enero. ¿Cuál se iba primero? En enero era. Sí. No, en primero. Ah, ¿en enero? Creo que era en enero. Bueno, si yo... Si ella se iba, yo le tengo que ir a cocinar a la casa para toda su familia. Y si no, si yo me iba, me va a dejar un lugar en su casa para arrancar cuando vaya. ¿De qué lugar sos de Mendoza? De Chacra. De Chacra. ¡Uy! Lindo lugar. Sí. Lindo lugar Chacra. Muy lindo lugar. Lo conozco. Bueno, acá me dicen con esa pinta que no te ven pisando uva. Un enólogo no pisa uva. Claro, no. Por favor. Prueba el vino y lo ocupe. Prueba el vino y lo borrachón. Y arma, y arma, y arma del blen y todo. Este es el sobro, a ver. Tiene que ser rapidito esto para que no se vea, porque si no se ve, ahí está. Llegó el momento, chicos. La verdad, en serio, lo digo, me da, me da cosa separarlos. Porque armaron una muy buena pareja, me gustó. Pero pareja, digo, no sé si esto puede terminar en algún lado, pero una pareja solidaria, muy solidaria entre los dos. Y esto todo es bueno. Pero, la gente decidió, chicos. Y acá estoy personalmente para contárselos. ¿Eh? ¿Están listos los dos, Agus? ¿Estás lista? Obviamente. ¿Sí? Sí. Nachi. Así, lista. Antes que nada, quiero decir que fueron grandes jugadores, de verdad. Grandes, de verdad. Muy buenos. Vos, desde una posición, por ahí, mucho más pasiva, más tranquila. Vos, no, vos me metió en el juego. Te enojabas conmigo cuando no te decían nazareno. Nazareno. Pero uno, viste, la verdad, se va empezando a acostumbrar a ustedes, que es lo que les gusta y no. Hasta que me di cuenta que no te gustaba de verdad. No me gustó. Me pusiste una cara de autofea y dije, creo que no te voy a empezar a llamar, Nachi. No me gusta este video. Así que, Nachi, Agus, uno de los dos se va. Y tengo la decisión de la gente acá. ¿Están listos los dos? Sí. ¿Vamos? El que sale se queda un ratito aquí conmigo, se queda acá. No sé si vamos a ver la entrada del que entra. Sí, lo vamos a ver. ¿Qué me confío o no? Así que el que se queda, el que se va, se queda conmigo acá viendo cómo entra el otro. Obviamente, voy a dar un tiempo para que se despidan, porque ustedes la verdad se lo merecen. Bueno, chicos, decisión de la gente. Este y quien debe abandonar la casa de gran hermano es... ¿Un vaso de agua? No, me corté. Qué raro es ver. Sí, vale. Ahí va. Es... Nazareno. Está muy bien. ¿Lista? Ay, ¿te querés matar? No sé. Señorita. Nachi, perdón. No sé, Nachi. No sé, Nachi. Te va de la casa. Viste, venga. ¿Tú nunca pensaste que esto iba a pasar, eh? No. Y bueno, ahora vos te toca entrar. Disfrutale. Disfrutale. Por favor. Ay, yo les voy a dar las caras. Sí, lo que vas a hacer. Yo les voy a dar las caras. ¿Estás lista para entrar? ¿Estás lista para entrar? No, no, no sé. No sé que vas a abrazar de vuelta. Despedite, despedite, porque se lo merecen. Pídense como quieran. No veo, eh. Nachi, ¿te das algún consejo a ella? Que juegue. Que juegue. No sé qué pasa. Sí, ¿verdad? Por favor, si la ves el cuadrado. ¿Todo dicho? Sí. ¿Qué te decías? ¿Todo en la alianza, no? Nada, ya tenemos. ¿Verdad que también yo sé el tuyo? Sí. ¿Su alianza con? ¿Seguro que no quieren decirse nada más? No, no, no. Vamos, que quiera, chico. Todo para hacer lo que quieran. No, no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Por la pareja. Nos vemos. Nos vemos en tiempo. Por allá, por allá. Sí, pero tengo la valija acá. La valija, que se está yendo, ¿no? No, no, no. De acá, sí. Ahí te van a abrir. ¿Qué? Ahí te van a abrir. Quedate ahí esperando. Gracias, nos vemos. Yo voy a cerrar acá, por la duda. Porque mirá. ¿Verdad que cierra esto? Está bien. No, no, pero acá también. Ahí está, ahí está cerrando. Dale. No, 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 no. No, no, no. Sí. Gracias.